punto que tiene, merced a un técnico que es bicampeón en el fútbol nacional. Éxitos el jueves. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que, sí, no, creo que Barcelona, un equipo muy, muy contundente. Creo que el profe Gusto ha planteado un esquema de juego y muy tridente, ¿no? Creo que por ahí el juego colectivo es lo que por ahí te pone a dudar al equipo rival y, pero nada, creo que nosotros estamos trabajando día a día para poder salir y hacer las cosas de la mejor manera y, como siempre, poder hacer, fortalecer de localidad, ¿no? Buenas tardes con todos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? En principio, Luis, quisiera consultarle cómo se encuentra usted. Supimos que la semana pasada tuvo un inconveniente familiar. Esperamos al mismo tiempo que la salud de su padre esté mucho mejor. ¿Cómo hace el jugador para tratar de tener la cabeza en la actividad profesional y no en esto otro, que es mucho más importante? Entiendo que tiene que ser una situación bastante difícil. Sí, creo que, muchas gracias, creo que ahora salí de un pequeño problema. Creo que eso, por ahí, si tú no estás bien de la cabeza, te saca de todos los partidos, ¿no? Pero nada, creo que gracias a Dios, el padre ya está en casa, está con tratamiento y, nada, uno concentrado, haciendo las cosas de la mejor manera para hacer, quizás, sacar el resultado que tenemos ahora acá en casa, que es contra Barcelona. Todos sabemos cómo juega Barcelona, ¿no? Pero nada, nosotros igual respetamos, pero no nos confiamos, ¿no? Y siempre nos hacemos fuerte de local y esta no va a ser la excepción, ¿no? Luis, un saludo también, Luis. Quería consultarle, Luis, ¿cómo encontrar ese equilibrio en el equipo? Puesto que, bueno, las últimas conferencias de prensa, tanto de sus compañeros como del entrenador, han hablado precisamente de encontrar ese equilibrio en el medio sector, una posición en donde usted actúa. ¿Cómo encontrar ese equilibrio para que el Deportivo Cuenca, pues, pueda mantener un ritmo de juego durante los 90 minutos, Luis, sabiendo que se viene un partido muy difícil con Barcelona y un campeonato muy difícil también de afrontar? Sí, no, creo que difícil, ya que, como tú dices, jugar con Barcelona siempre va a ser un poco complicado, ¿no? No, sea de visita o sea de local, ¿no? Creo que no, nada. Tranquilo porque hoy en día tenemos otro esquema de juego muy diferente. Somos muy intridentes cuando vamos al ataque, ¿no? Tengo esa confianza de que cuando por ahí Jesse se queda, yo voy mal al ataque, ¿no? Creo que rompo mucho las líneas y llegamos con mucha posesión de gol. Y eso nos deja tranquilos para poder hacer daño a cualquier rival, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Qué han analizado respecto a Barcelona? Sabiendo el potencial ofensivo que tiene el rival, ¿qué es lo que imaginan ustedes dentro del partido? ¿Cuál sería la premisa? Tratar de mantener el balón, de primero ser fuertes en su arco y luego buscar el ataque, sabiendo que Barcelona tiene mucha posesión y sobre todo mucho desborde. ¿Qué es lo que les ha mencionado el técnico en cuanto a la idea táctica? Sobre todo teniendo en cuenta que ustedes son muy fuertes de local y que obviamente buscarán una victoria. Sí, no, creo que por ahí primero mantener la calma. Sabemos cómo juega Barcelona con la pelota en los pies, ¿no? Creo que todos los jugadores de ellos tienen muy buen juego de pelota parada, trasladan muy bien. Entonces, nada, creo que estamos trabajando para eso, ¿no? Creo que los videos que nos ha hecho ver el profe sabemos por dónde, por ahí hacerles daño y, nada, vamos a tratar de mantener la calma a los 90 minutos, los 95, para poder siempre hacernos respetar la localidad y que los tres puntos que se puedan quedar en casa, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis, y con todos los presentes. Luis, tras sumar ocho puntos y mantener el invicto de local desde octubre del 2020 de la mano del profesor Duró, ¿cuál es su evaluación anímica del vestuario? ¿Cómo se encuentra el equipo en el plano motivacional? Gracias. Bueno, creo que eso es, el ambiente lo forma todos, ¿no? Cuando tú sabes, cuando un equipo, una familia está unida, siempre va a ver las alegrías por ahí, siempre pasan por, quizás a veces por cada uno de nosotros o por a veces los profes, ¿no? Es muy importante el ambiente que se vive en cada entrenamiento, en cada partido, antes de un partido, es muy importante eso y creo que, nada, eso nos motiva para poder salir y hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Que es lo más importante. Buenas tardes con todos, Luis. El partido contra Delfín se da al minuto 46, ¿se da por decisión técnica o usted está con alguna molestia por lo que se da al cambio? ¿Perdón? El día del partido contra Delfín, usted sale al minuto 46, ¿se da por decisión técnica o por algún motivo, alguna dificultad muscular, alguna dificultad que usted tenga? Sí, creo que, como tú sabes, jugar en Manta a las 12 del día, en una cancha muy complicada, con un equipo que desde el primer minuto del juego te cruza muchas líneas, te hace correr y correr. Fue donde yo decidí salir a acabar el primer tiempo y obviamente pedí al profe que no daba más, que me ahogaba, porque obviamente, como tú sabes, como sabe todo el mundo, no vine a entrenar dos días al club y la verdad que sí me costó y fui claro, ¿no? Porque para eso están trabajando los otros compañeros y nada, tranquilo, porque hay los compañeros que te entran y te respaldan y hacen las cosas de la mejor manera o mucho más mejor, ¿no? Y nada, tranquilo por eso. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Les saludo a los colegas también. Luis, ¿cómo jugarle a este Barcelona que ha sumado 15 goles en lo que va de estas seis fechas, un equipo en el que en cada partido ha marcado? ¿Cómo proteger el arco del Deportivo Cuenca y, a su vez, cómo buscar también el gol para el conjunto colorado, Luis? Bueno, creo que por ahí tenemos otro esquema de juego, ¿no? Creo que por ahí tenemos muchas salidas, estamos aprovechando eso de poder salir con pelota a los pies por las bandas y tenemos, como te digo, gente de muy buen pie, que por ahí con dos o tres pases llegamos y podemos formar muchas posibilidades de gol, ¿no? Creo que Barcelona es un equipo muy cerrado, ¿no? Que por ahí cuando tú les generas posibilidades de gol, se te abren, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos a aprovechar al máximo, como dice el profe, ¿no? Por ahí con muchas diagonales, por ahí aprovechando los espacios vacíos y cuando lleguemos al arco ser muy contundentes y aprovecharnos los espacios. Entonces, ¿hay alguna otra consulta para Luis de esta mañana, por favor? Lo dejó en libertad. Diego Martínez. Gracias. Gracias, Coco. Luis, hay un jugador en Barcelona que es el que maneja los hilos del partido normalmente, es el Quito Díaz. Mucho del fútbol en ofensiva pasa desde el talento de él, la distribución de fútbol que tiene, el panorama, la posibilidad de remate, etcétera. ¿Planifican, han conversado con el entrenador Duró, una marca especial sobre Díaz? ¿Lo van a tomar personalmente, más desde un tema en zona? ¿Esta parte cómo la vienen ustedes pensando? Sí, no, como todos sabemos, creo que es un jugador muy bueno técnicamente y mentalmente, jugador muy vivo, ¿no? Creo que es un jugador que por ahí con un pase te pone de frente al alquero y te puede lastimar, ¿no? Pero no, creo que por ahí también tiene sus virtudes y sus errores, ¿no? Por ahí si tú le sabes marcar bien o por ahí si no le generas mucho espacio, es un jugador que por ahí puede perderse, ¿no? Y sí, creo que por ahí hemos estado viendo cómo marcarle y la verdad que tranquilo, esperando que llegue el momento y hacer las cosas de la mejor manera y lo mejor es no darle, no hacerle generar jugadas de peligro, ¿no? Para... Gracias.